Esa cantidad, cantidad sin potencia, mano y pierna, sin potencia, vamos Esa, a mí me gustó, vamos Bien, 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 sin lastimarse Vamos, sigo, sigo, no puede mi compañero, tiro yo Espacio, espacio, espacio chicos, no se lastimen, vamos 30 segundos, termino, vamos a bolsa 30 segundos chicos, termino Vamos, 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 vamos Vamos que termino 15 Vamos que es la última 10 segundos, tiro los dos, vamos Los dos, los dos, los dos, última Vamos, 5, 4, 3, tiro, tiro, tiro Tiempo ¿Qué chicos?